Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con el Guardian Tales. Estoy aquí preparadito para darle al siguiente templo, ¿vale? Al templo del agua. El capítulo es el número... la fase es la número 11 del mundo 16. No me puedo creer que ni siquiera tenga el beneficio de la duda. ¿De verdad pensaban que traicionaría a Milu o algo así? Y... la pared de esas ratas invasoras, pase lo que pase. Y les cerraré la boca. ¿Vale? No acuerdo quién es esta. Amuglaje perfecto para aparecer esta percibida. Nunca se sabe. Vale, vamos a coger esto. Es tu báculo y puedes controlar el hielo rojo. Ah, vale, esta es coco. No la reconocía con la máscara. Antídoto tal. Es casi la hora de los androides. Venga. Reportando. ¿Habéis encontrado a las ratas invasoras? ¿Refieres a las ratas intrusas? Claro. Sí, invasoras intrusas. Da igual, ¿habéis encontrado algo? Vamos a acercarnos esto por aquí. Ponérnoslo como el otro día. Casi no me dejo el cuello. La verdad. Perfecto. No hemos sabido nada de ellos aún. A mí se me ve mejor. Yo estoy más cómodo. Vale, perfecto. No podemos permitir que las ratas invasoras se acerquen a Milu o a la princesita. Sonad la alarma en cuanto asomen la cabeza. Atención, atención. Se ha detectado una intrusión. ¿Cómo era de esperar? Poneos en contacto con el androide que los ha visto. Ubicación de los intrusos identificadas. ¿Se me escucha bien? ¿Se me graba bien? Hay dos intrusos. Abriremos fuego en cuanto ordene. Fuego. Ataque. No he tenido que tocar yo nada. Sigo sin tocar nada. Esto es automático. No sé por qué voy con ese traje. El objetivo está fuera del alcance. Agentes de ataque móvil listos para atacar. Están como celebrando. A la espera de órdenes. Todos al ataque. Ah, vale. Debe ser que me está viendo ella de esa manera. Como un invasor. Vale, 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 vale. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. ¿Cómo pueden tener tanta potra? Esto no bastará. Vale, preparaos todos al destino. Ok, ok, ok. Aunque Milu me genera sospechas. No puedo permitir que los intrusos se acerquen. Aquí no hay nada. Esto nada. Figura, ¿ves eso? Es el interruptor de este templo. Pero se cerrará ahora mismo. Vamos a encenderlo. No puedo hacer otra cosa. Secuestraste a la princesa. ¿La perseguiste a Milu? Atacaste a Havenhold. ¿Por qué? Claro, ella me ve de esa manera. ¿Tú? ¿Por qué veo cosas raras? ¿Por qué la rata invasora se parece a Milu? ¿Qué eres? Eh... Responder es la naturaleza humana. Si le preguntas es... Vale. Vaya chistonto. Ser cuidadoso es lo más seguro. Necesito que me acompañéis. Pareja. ¿No tienes otra cosa para prevenzarnos? Ya. Basta para intimidarte, Coco. Esta es la figura heroica auténtica. Artes marciales increíbles y desbordantes a ver. Coraje infinito y voluntad inquebrantable. Vamos a pausar las notificaciones. Vamos a pausar las notificaciones un momento. Ahí estamos. Pero lo que sí tiene es una carita tonta, el símbolo de una figura heroica. ¿No crees que esa sonrisa es auténtica identidad de la figura heroica? No eres más que una rata invasora. No eres más que una rata invasora. Eh... Por eso... No sé qué de chorradas. Está claro que eres una rata invasora. Venga. Pero me gustaría saber hacer un experimento contigo sin muestras más mínimo desafío durante el experimento. Tú, 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 tú. Arregle todos los androides de este templo. Te ataquen. Vale. Venga. En marcha. Tenemos que ir a su sitio. Figura. Periplo está en crisis. Vamos a ver. O ven, tal, tal. Vamos. Rápido. Fin de... Empiezas a pillarlo. Creo que no estás en posición de reflexionar. Voy a beber un momento, ¿vale? Ahí estamos. Venga. Vale. Es pasilleo esto. Así que nada, vamos por aquí. Vamos a presionar esto. Sube el agua. Si sube el agua, hay que romper todo siempre. Ya habéis visto que había ahí un par de esto. No hay nada por aquí. Vale. Por un momento dudé. Vamos a darle a esto. Vale. Creo que tengo que devolverlo a su sitio para poder cruzar. Parece ser. Vuelve a subir. Y ya está. Vale. Por aquí vamos a cerrar todo. Vale. Vale. Por aquí vamos a cerrar todo. Vale. Vamos a tratar de resolver el puzzlecito. Vamos primero aquí. Eso para ahí. Y ya podemos cruzar. no puedo mover esto ahora como subo vale bueno no sé cómo he pulsado ahí hay algo vale vamos por aquí vamos por aquí vale para coger eso para coger esto de aquí vale vamos a ver esto de aquí esta de aquí no puedo porque tengo que romper primero si bajo el agua cojo esto de aquí no no fastidies aquí hay una rata invasora no me lo puedo creer intrusión pero puedo volver para atrás ¿verdad? dijiste tatatá fiarme de vosotros he hecho un experimento ya que insistíais que tal no eres Milu bueno caray ni una palabra que significa esas androides tomaron la decisión de atacar vale los androides no habrían sido hostiles contigo vale objeción a ver heaven hall está perdido heaven hall androides patatín patatán la situación deprimente está perdido mira esa sonrisa me da igual en resumen también lo perdió heaven hall y los androides tatatá ¿en serio crees que me voy a tragar esa historia tan delirante? yo creí en ti en serio tú Pronto podrás fiarte del todo. Cierra el pico, naran androide, liquidarnos en cualquier momento, así que no hagan muchas ilusiones, veo que el coco es bastante uraña, uraña, venga, vamos allá, apretad el paso, voy a quedarme con vosotros. No, vamos a volver para atrás, que tengo que coger esto, un arco que ni donde usaría. Una bolsa de equipos de supervivencia, vamos para coger esto. Vamos a hacer una cosa, vamos a repetir esto, porque quiero coger las moneditas. ¿Hola? ¿Por qué ahora no me deja? Tío, ¿me estás tomando el pelo? No llego ya, ¿no? Vale, aquí me tengo que caer por ese hueco, así que hay que romper la estaca, que dice que es vieja, así que se me va a terminar rompiendo si la uso mucho. Pero, entonces, ese hueco negro que vemos ahí, habrá algo, ¿veis? Yo os decía. Veamos aquí, tenemos a la niñita esta. Figura, tú conoces a esta persona, así vamos a ayudarla. Vamos a despertarla con cariño, venga, hurgar entre sus cosas y vamos a darle cualquier cosa. Hola, Milu, servicio de visita, 50 millones de horas, menos mal que te despiertas, no vamos a decirte de eso. Eres tan confiable como siempre, gracias por salvarme, Milu. ¿Qué te pasó? Me atacaron androides de sopetón, no estaba huyendo, me resbalé y acabé aquí, capacidad de supervivencia en condiciones extremas. Aquí tenéis a la camarada de la figura. También tengo una pregunta, ¿qué está pasando aquí exactamente? Le contamos la historia, tú también las has pasado canutas, yo pude pasar un rato muy tal, ahora me ayudas otra vez. Venga, dame lo mío, tampoco quiero perder tal, necesito que encuentres a la mina de regreso a casa, ya te ayudaré, Milu. Venga, vamos, pero antes, una latita. ¿Qué vas a hacer con esas porquerías? No son porquerías. Una lata puede usarse como cuchillo de emergencias, es la efectiva que la gárgara de plátano, necesito estos chismes para sobrevivir. Vale, auténtica supervivencia, yo aquí aprendiendo de nuevo, ¿vale? Oye, esta es la pesada que te gustaría. Ahí está, el orbecito amarillo. No pierdas nunca, Milu. Y tras esto la tía no nos identifica ya otra vez. Vale, con esto ya podemos volver. Pero vamos a volver por este lado. Volvemos por este lado. Y a ver, hay que ir hacia abajo, así que nosotros por arriba. Vamos a coger esto. Alguien que me ayude, se me volteó el cuerpo. Vamos a ver, vamos a coger la cuerda. Ahí está, para abajo, para abajo. Y aquí tenemos. Ah, artífice. ¿Cómo estás? Bien. Ahora estabas jugando. ¿Cómo es posible que esta unidad esté ilesa? Puedo preguntarte tu código. A72. A72. Es la nueva diseñada de ocio y entretenimiento. Es la nueva diseñada de ocio y entretenimiento. Modelo especializado en vacaciones de verano. Sumergible. Venga. He cometido un error. El código de desarrollador es de Lorraine. Había unidad adicionales hechas en el futuro. Alucino. Es un alivio que haya unidades normales que puedan ayudar. Artífice es una emergencia. Los siguientes dejemos un stand. Podemos rescatarlos con este salvavidas, pero estoy yo sola. Mi campo, ta, ta, ta. Si me diriges a Artífice podemos rescatarlos en un pispasa. ¿Vale? Ok. Gracias, Artífice. Vamos a mirar las coordenadas. ¿Vale? Nos da una nueva salita. Es decir, una nueva misióncita. La que están teniendo todas las partes del mundo. ¿Vale? Señal de socorro. La 17. Ojito. Tenéis que venir. Vale. Pues ahora iremos. Con esto tenemos una nueva fasecita. No puedo bajar. Tengo que vaciar el agua. Vale. Aquí. Buf. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo que hacer el puente. Si hago esto. Puedo. Yo voy a subir por aquí. Entonces. Pero necesito este puente. Vamos a poner esto así. Y esto así. Vale. Me falta esta parte de aquí. Hace el ruido como. De moverse. Pero no se mueve realmente. Vale. Aquí puede que la haya liado. Pero. Necesito. Pulsarlo. Vamos a pulsar. Y bajar por aquí. Tengo que venir por aquí. Pero no me convence. Claro. Y ahora como vuelvo yo. Le he liado. Pardísima. ¿Verdad? Le he liado. Pardísima. Tenía que haber puesto en este puente. No. Tampoco me servía. El botón. Supongo que es normal lo que acabo de hacer. Tendremos que volver. Vamos a ver. Aquí no puedo. No entiendo. No termino de entender. Porque está esta. Este interruptor aquí. Vale. Vale. Y tú otra vez. Esta vez voy a explicaros antes. Miro. Supera cualquier crisis. Ventisca de los dietis. Vale. Hasta los hombros de la nieve aquí. A montarla. Estoy seguro de que podrá con un poquito de agua. Solo ir. Vale. Si morís aquí. Significará. Vale. Imparo. Imparo. Justicera impartida por Coco. Vale. Mi primera clase de natación. A ver. Eh... Patalea con ímpetu. Pataleo. Vale. Eh... Imagina que... Estrangulas a Coco. Vale. La figura de Canterbury renacida. Por favor, salva el mundo. Le damos aquí. Vale. Perfecto. Haciendo secuencia de renado. Yo creía que... Lo lograrías. Aquí tienes esto. Vamos. Eh... Resaltame mi asiento. Así que confía en ti. Solo medicina para resfriados. Os lo doy porque... Ta ta ta. Milu. No habrías pillado un resfriado ni parecido. Tu androide no te la has roto. Sí. Ha sido un momento la más... Electrizante, Coco. Entiendo que caen... Ta ta ta. Vale. Venga. Vale. Vale, vamos a coger lo primero estas moneditas. Y ahora... Bajamos por aquí. Vamos a continuar por acá. Bajamos esto y por aquí. Vale. Ahora subo, activo... Y vamos por aquí y por aquí. Vale, el templito del agua este. Bueno, un momento. Aquí... A ver... Me encuentro esto. Otro mineral de figura. Echa un vistazo. Un hombre y una mujer vigilan en direcciones opuestas. Hay una espada entre ellos. ¿Qué habrá pasado entre ellos? Tampoco puedo... Tal, lo copiaré al ascensor de justicia. Vale. Ahora veamos el interruptor justiciero. No voy a seguir por aquí porque me está indicando que es por aquí. Así que... Vamos a ver. Vale. 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 Vamos aquí. Vale. Subimos por aquí. Sube el agua. Merda. Hablamos con esta. Vale. Nos intentará atacar como siempre. Alto. Pertumulación de descanso. Otra persona. Eliminando objetivo. De verdad vas a... Si me atacas se te romperá el corazón. Venga. Aproxima te juro que te atacaré. Pero bien. Vale. ¿Has descubierto la ruta hacia el templo escondido? Al ver marchada la MK... Anda, mira. Claro, las cuatro veces que tal. Pues al final le descubrimos. Vale. Va a ser el templo escondido. Vale. Esto... Bajamos por aquí. Vamos a bajar... Esto... Y que vuelva... A su sitio. Vamos a poner esto aquí. Y... Vamos a poner... Esto para acá. Esto para aquí. Es que si no, no puedo pasar por aquí. Vale. No. Uf. Me acabo de dar cuenta. Tengo que... Tengo que... Tengo que... Hacer esto. Vale. Perfecto. Vale. Puzzlecito. Más puzzlecito. Más puzzlecito. Vamos a... Darla a esto. Praseteamos todo. Praseteamos todo. Y... Por aquí ya... Cogido todo. Vale. Por aquí ya hemos hecho esto. No veo ningún pasadizo secreto. Vuelvemos a donde estuvimos. Vale. Esto me lo tengo que llevar. Ver a qué punto. Aquí... Está perfectamente bien. Esto lo tendré que resetear. De alguna manera. Para hacer el puente. Tendré que ir el puente por ahí. Vamos a hacer el puente hacia arriba. Vale. Vale. Como antes. Básicamente. Ay, mierda. Pero por qué he hecho esto. Sí que podía. Pedazo de burro. Sí que tenía. Para girar. A ver. Mueve. Hacemos esto. Esto. Conseguimos las dos estas. Y... Aquí... Todavía no. Porque de aquí... Sí. Tengo... No tengo que ir todavía ahí. Es que me da no sé qué dejar esas moneditas ahí puestas. Yo creo que ya puedo conseguir... Porque tengo una... No. Claro. Que burro. Claro. Está bien hecho. Porque no tengo la cuarta que tengo que desbloquear. Tengo que desbloquear esa cuarta de alguna manera. Vale. Porque aquí tengo... Una, dos, tres. Me falta la cuarta. Claro. Vale. Pues venimos para aquí. Primero de todo. Vamos a conseguir... Las moneditas estas. 42 moneditas de 65. Está muy bien. Vale. Ahora necesito... Esto por aquí. Esto por aquí. Y... Y tenemos que hacer la misma operación de siempre. Entrar... Y... Pulsar esto. Nos desbloquea esto. Bajamos por aquí. Vale. Bajamos por acá. No hay nada. Conseguimos esto. Y... 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 Aquí la he liado yo. No. Tengo que... Sí, me da igual. Tengo que hacer esto. 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 ¿Verdad? Para... Hacer el puente... Completo. De esto. Hacemos aquí el puente... Completo. Y... Aquí necesitamos colocar el interruptor en ese. Perfecto. Y así de esta manera ya tenemos las moneditas de aquí que nos habíamos dejado. Mira. Vamos por este pasadizo de aquí. ¡Guau! De locos. Vale. Ahora. Aquí qué. ¿Por qué he vuelto por aquí? No. Es verdad. Me faltaba esto de aquí. Uf. Enfrentarme a enemigos. Pues vamos a enfrentarnos a enemigos. Vale. Vamos a enfrentarnos a estos. Ahí está muertísimo. Yo voy de uno en uno. El que siga su rollo. Vale. Está esta barrera aquí. Nos está diciendo que vengamos para acá. Y es donde antes. Vale. Cuatro cuarenta y siete. Y nos está dando esta de aquí. Este puentecito. Vamos a resetear. No. El reseteo está mal. Vamos a hacer ya el puente de estas de aquí. Y nos van a dar ya cincuenta y dos. Lo que necesito es... El reseteo. De esa de ahí. No tenemos botón. Ahora mismo. A ver. Hagámoslo bien. Aquí. 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 Y para abajo. Vale. Subimos esto. La cuestión es... Aquí. Vale. Entonces seguimos esto. Seguimos por aquí. Ahora por aquí no puedo hacer nada. Tengo que venir por aquí. No puedo esto. Pocar esto nada. A ver. Vamos a bajar esto. Nos venimos por aquí. Conseguimos esto. Bajamos esto. Claro. Pero ahora... Subimos por aquí. Tengo que subir el agua. Vale. Un momento. ¿Cómo que un momento? Si de verdad eres Milu no recuperaré a la princesita. En realidad... Secuestradora. ¿Y por qué esto ahora? Calla. Me haré cargo de lo que hice. Seré responsable. Todos cometemos errores. Debes aceptar tu error y seguir adelante. ¿Cómo se hablaras después de tomar una decisión sobre todo? ¿Por qué andas por ahí con este androide Milu? Que podría ser una rata invasora. ¿Me acaba de llamar por mi nombre? ¿Por qué andas por ahí con este androide Milu? He dicho una rata invasora. Podría ser Milu. No sé si es petulantes. Daos, Cris y Marchad. Vale. Vale. Vamos a bajar por aquí. ¡Ah! La he liado. Tengo que subir. Resetear. Y colocar. ¿No? A ver. Vale. Por aquí. Es por donde he venido. Aquí. Tengo que saltar. Vale. Esto tendrá que ser con... No, claro. No necesito saltar esto. Esto se acerca. Los acercamos. Este botoncito entiendo que... ¿Resetea todo? Mmm... A ver. A ver. Vale. Ya lo... Ya lo pillo. Vamos a... Poner esto para abajo. Y así tengo las cuatro juntitas. Pongo las cuatro juntitas porque entiendo que es a contrarreloj. Y... Será mucho más fácil. Ahí sí. ¿Verdad? Cariño. Jejeje. Vale. Y dejo ahí... El este del fuego para que nunca... Se me fastidie. Vale. Perfectoa. Tenía que venir hasta aquí. Se han descubierto intrusos. Alto. Intrusos deben ser eliminados. Coco. Ya lo sé. Pero es una... Esta es una orden. Tomamos un descanso. Ahora... Larga vida Coco. Ya te fías de mí. No te eches flores. Llegaremos enseguida Milu. Eh... Señorita. Me estás llamando Milu todo el rato. Solo te lo digo eso. Coco. Estás a suerte en pensamiento. No pasa nada. Venga, vamos. Nuestro objetivo está más adelante. Aquí... Aquí pasa algo. Esta piscinita nos traerá algo. Lo presiento. Esta estará durmiendo. Vale. 62... 65. Ya tengo todo, realmente. Vamos a curar. Realmente tengo todo. ¿No? Porque creo que ya tengo... Venga, ya está, tío. Corta la animación un poquito. Tengo ya los cinco orbes. Tengo el tesorito. Ve ahora. Cristalito. Me toca enfrentarme a ella. Al final nos traicionas. No os voy a... No voy a traicionaros. Milu, que eres tú. Lo has demostrado. La forma en que superas cualquier crisis. En el modo en que siempre te quejas. Pero siempre acabas haciendo lo que te pido. Eres tú a tope. Pero había algo que no podía creer. Hasta ahora mismo. Es decir... A mí misma. Cuando confié en todos... En la montaña de Tiritona. No me... Tal... Creía que tenía razón. Pero... Resulta ser completamente diferente. Incluso entonces... Fuiste tú. Milu, quien creyó en mí. ¿Qué pasa si en contra de lo que pienso eres tú... Eres Milu de verdad? Lo estaría traicionando de nuevo, Milu. Por mi... Culpa de mis tonterías. Eres una rata invasora. Ta-ta-ta. Moriré peleando contra los invasores, Milu. Si de verdad eres Milu... Acaba conmigo. Con todo lo que tengas. Vale. Vale. Con esta tengo que luchar normal. Parece. Venga. Vamos allá. Ya está. Ya le queda poquito. Perfecto. Vale. Perfecto. El momento de romperle esto. Listo. Ya listo. Vale. ¿Te sientes bien? Ja, 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 ja. Perdona. Ver tu rostro hace que se me calmen los nervios. Estoy bien. No te preocupes, Milu. Lamento lo que pasó con la princesita de aquí en el templo. Tendría que haberte creído como tú creíste en mí. Coco. Coco. Joder. 45 minutos, chaval. Oye. Oigo. Coco está afligida y la amistad con la figura heroica te ha permitido sobreponerte. Todo esto ha sido posible por la confianza mutua. Gracias por confiar en mí. Vale. A ti también. Gracias por confiar en mí. Esta vez va en serio. Voy a recuperar a la princesita. Yo te ayudaré. Venga. Te enseñaré el camino hasta la sala del control de Hevenhall. Los demás te esperan allí. Vale. Te estaré esperando, Milu. Y ahora nos toca hacer el bailecito. Venga, vamos a... Ya tengo todo. Así que sin más dilación vamos a bajar esto. Y démosle al botoncito. Figura. Vamos a hacer el bailecito. Tres, dos, uno. Posa heroica y último templo completado. Vale. Se nos abrirá una nueva fase. O no. En la fase uno. Claro. Será en la fase uno. Me doy cuenta de lo mucho que confías en la figura guardiana. Ya sea una profecía falsa o la profecía fatal. Y como... Ay, no me dio tiempo. Igualmente. Esto no cambia. La conclusión de la figura guardiana debe ser eliminada. Si los campeones hallan a la figura guardiana que se esfumó en alguna parte debajo de Hevenhall... Tengo un informe, ama. Hemos perdido todo contacto con los campeones. Aún no sabemos el paradero de la rata intrusa. ¿Envío refuerzos a la planta inferior, ama? No, no sería para mejor. Dejadnos. Uuuh, dejadnos. Si has perdido contacto significa que la figura guardiana nos ha metido a los campeones. Efectivamente. Milú está a salvo. Uuh, uuh, uuuh. Ah, ja, 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 ja. Eres tan cabezota como dicen as de los guardianes. Para desbaratar la profecía, uní fuerzas con los invasores. Me hice con tus camaradas la espada del campeón. Hasta me quedé con Hevenhall. ¿No te basta con eso? Pues no. Tú no eres más que una marioneta de la profecía. Esa vida mezquina tuya te la quitaré yo mismo. Para, hermana. Tiene que haber una forma de resolver esto sin pelear. Lo siento. Haría lo que sea si me lo pidieras. Pero el asunto de la figura guardiana es una excepción. Esta vez podrías confiar en tu hermana mayor y esperarme. No quiero ver pelear a mis dos personas favoritas. En verdad, ¿no has cambiado? No como yo. Paso mucho tiempo desde la última vez que nos vimos y creo que tuvimos conversaciones demasiado serias. ¿Quieres ir de paseo con tu hermana mayor? Mi cosita bonita. ¿Un paseo ahora? Quiero mostrarte algo y llevarte a un sitio también. Bien, entonces, ¿me seguirás? A ver a dónde nos lleva. Uh, nos deja ahí un algo que se queda parada y nos deja algo. ¿Vale? Perfecto. Con esto tenemos las tres estrellas a la primerita. Y ya tenemos todo completado. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado. Es un poco largo, pero bueno. Espero que aún así os haya servido, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados a este T.Solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.